Y este martes ha sido publicado en el diario oficial la nómina de aspirantes a los cargos de secretario y subsecretario de administración de bienes en extinción de dominio. Se trata de unos 16 aspirantes, entre ellos el exfiscal general Amilcar Velázquez Zárate para la secretaría y 20 candidatos a la subsecretaría. Tal y como se había anunciado este día, han sido publicados los nombres de aquellos que aspiran a ser el secretario y subsecretario de administración de bienes de extinción de dominio. Cargos que nacen a partir de la vigencia de la ley que lleva el mismo nombre y que tiene como fin que el Estado se apropie de aquellos bienes que han pertenecido al narcotráfico y crimen organizado para que sirvan en su propio combate. Dentro de la lista publicada por la vicepresidencia, 16 nombres figuran para optar al cargo de secretario, donde se hace notar la figura del exfiscal general José Amilcar Velázquez Zárate, quien al criterio de analistas ha tenido mucho apoyo por parte del Ejecutivo desde que fue nombrado jefe del Ministerio Público. Mientras tanto, se enmarcan 20 aspirantes para ocupar el cargo a subsecretario de esta nueva dependencia. De acuerdo a la publicación, todos aquellos que tengan pruebas en contra de estas personas para que no sean nombradas a ocupar dichos cargos, tienen hasta el lunes 25 de julio para presentarlas y así la comisión encargada tenga bien la evaluación de los candidatos. La recepción de las objeciones se realizará en Casa Vicepresidencial. Por el respeto a la vida, teledial y información actual.